Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Vivi Entre Libros, yo soy Vivi. Hoy les traigo el tan esperado y aclamado book haul. Será entre diciembre y enero, porque fue algunos de Navidad y otros de los libros que compré en el viaje, así que viajé a muchos lugares y estoy muy emocionada porque me traje las tiendas enteras. Bueno, quiero pensar, además que son hermosos, 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 y estoy muy emocionada. Ya, empecemos de la vez. El primer libro que compré a inicios de diciembre es Gritaré tu nombre por Carole Coso, algo así, que se me hizo muy interesante, espero que no sea la típica historia de dos adolescentes y así, porque, no sé, estoy un poco cansada de sus libros. Ok, no, nunca me podría cansar de sus libros, pero digamos que estoy buscando algo diferente por el momento. Después volveré a shippear con parejas de adolescentes y hermosas. Y este, que fue ya básicamente mi regalo de Navidad, el principito. Miren esta edición tan hermosa, es que, no, por Dios, de verdad, les voy a mostrar. Y además tiene una aplicación hermosa que se hace, o sea, el libro en 3D, así que es una cosa divina. Preciosa, preciosa, preciosa. A ver, por acá. Tiene unas ilustraciones, no, preciosas, por favor. Como les decía, la aplicación que tiene es más o menos, como pueden ver acá, que con el celular, o sea, una aplicación con un smartphone, sale así, tan precioso. Ya probé la aplicación y estaba preciosa antes de viajar, porque viajé antes, o sea, después, en enero. Me la pasé haciendo todo esto y leyendo el libro con estas ilustraciones que estaban preciosas, en serio. Vayamos más rápido para no hacer muy largo este video, así que, el siguiente, que también fue de Navidad. Bueno, en realidad todos son de Navidad, quiero aclarar, pero la cosa es que no fueron comprados aquí. La selección, historias del príncipe y el guardián, por Chiara Cass, que aún no lo leo, pero ya quiero leerlo, ya sí. Siguiente, empezando ya con los viajes de, este es de Miami, si no me equivoco, sí, es de Miami, de Books and Books, precioso. Amando, por Adamari López, que es la continuación de su libro, Viviendo, o sea, las secuelas, algo así. Y está precioso, ya lo leí, y saldrá pronto en el wrap-up de febrero. El siguiente es Still Alice, o por siempre Alice, si no me equivoco en español, por Lisa Genova, que vi la película antes de leer el libro, porque aquí no había llegado aún, y está preciosa la película y estoy segura que el libro no me va a defraudar en lo absoluto. Y por fin tengo esta hermosura en físico, estoy muy, 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 muy feliz, Confess, por Colin Hoover. Miren, ahora sí pueden ver, sí pueden ver sus ilustraciones, que están preciosas. Miren estas pinturas, que son una cosa, sí se ve, son una cosa divina, en serio, tienen que leer este libro. Pero mejor si es en físico, aunque en PDF igual se muestran en las ilustraciones, y me enamoré de este libro, y todo. Continuando, vamos a ver los libros que compré en Brasil, por eso el título está en portugués y todo está en portugués. Araña de Azmeya, que vendría a ser la reina roja, por Victoria Efiart, que ya leí este libro, me encantó, así que por fin lo tengo en físico. También compré en Brasil, en Rio de Janeiro, Señor Daniels, por Brittany C. Cherry, y así. Me llamó mucho la atención, porque les deseo el pedacito este, porque, no sé. No tengo miedo de perder, José. Tengo más miedo de mi perder. So no me faz escollar, pues voy a escollar, José. ¿Qué significa? No tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderme. Así que no me hagas escoger, porque te voy a escoger a ti. Entonces, nada más de, no, me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, por eso lo compré. Continuando con Miami, les, o sea, les presento a estas bellezas. De hair, que si bien ya la tenía en normal, en normal, o sea, en paperback, en papel normal, vaya. Ahora estas son en pasta dura. Y, Dios, me enamoré, en serio. Las tapas duras son una perdición para mí. Si bien no son una belleza para leer, pero, oh, es que son hermosos todos. Y me compré varios, varios de tapadura. Así que estoy muy emocionada por mostrarles. Miren nada más esta belleza. Así y sin ropita, ¿verdad? Vamos a sacarle la ropa. Dios santo. Se ve así. Es una cosa muy preciosa. El lomo. Y así. También compré Girl Online on Tour, que es la segunda parte de Girl Online por Soissac. Que la verdad es que el primer libro lo acabo de leer en febrero y también tendrán en el wrap-up un poco de la reseña. No me encantó, pero en ese entonces no había encontrado. Y vamos a darle una segunda oportunidad a esta parte. Así que vamos a ver qué. Oh Dios, se me caen los separadores. Es una cosa preciosa. Miren este separador de Books and Books, que es una cosa divina. Y así, bueno. Esta es, es sin ropa. Que está muy precioso igual, todo negro, Girl Online. Si la ven, por Soissac. Y así. Por otro lado, no pude resistir la tentación de comprar Fangirl en tapadura, porque ya lo tengo en paperback. Así que, sí, por Rainbow Rowell, claro. Y así es, es hermoso. Es que es muy precioso. Vamos a sacarle la copa. Y se ve así. Está muy precioso también. También está Happy Labor After, porque ahora que me enamoré, en serio, me enamoré de este. Es mi favorito, debo decirlo. O sea, de los libros que compré ahora. O sea, aún no lo leo, pero de los libros que compré es mi favorito en la vida, porque... Solo vean esto. Y sin ropa es aún más precioso, por Dios. Es precioso, se los juro. Porque, o sea, vaya. Vean el color de mis paredes. Vean el color de varias cosas de mi habitación, vaya. Y mi color favorito es el lila. Y este es lila. Y es hermoso. Miren su coronita. Lila, morado, Happily Ever After. Y, oh, es hermoso. De verdad que estoy enamorada de este libro. Es hermoso. Y, claro, que tampoco pude resistirme a la tentación de comprar The Secret por Rhonda Byne. Que ya lo tengo en paperback también, pero es que en tapadura me ganó el amor a este libro. Porque, si ya vieron mis anteriores videos y la reseña de este, es un libro que ha cambiado mi vida y que lo amo y que es mi favorito en el mundo. Y así. En fin. Vamos a sacarle la ropa. Y también es muy precioso. Es de mis favoritos. O sea, la tapa, ¿verdad? Miren, es como doradito, como rojo y doradito acá. Es demasiado hermoso. Y aquí dice, por supuesto, en letras doradas, The Secret por Rhonda Byne. Yes. Y, por último, no menos importante, al contrario. Bueno, este libro está autografiado y eso es lo que más me hace ilusión en la vida. Porque, miren, o sea, además de... Me llama mucho la atención la sinopsis, vaya. Así que, no dudé, al ver que estaba autografiado, books and books, autógrafé. Entonces, no dudé en comprarlo. Y así. Miren la preciosa que es esto. ¡Oh, Dios! Esto se ve así. Vean sus letras azules brillantes, preciosas. Y así. Por otro lado, el autógrafo está aquí adentro. Ahorita lo encuentro. Está autografiado por la autora y es muy trascoso. Aquí está. Miren, miren esto. Es hermoso. Así que, este es de los libros más especiales porque es el primer libro. Bueno, segundo libro, el tercer libro autografiado que tengo. Pero me encanta, ¿no? Entonces, sí. Ahora sí, vamos a hacer la torre de libros tan esperada por todos, además. Empezando por el principito. ¡Oh, Dios! 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 Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse a mi canal. Les dejo todas mis redes sociales en la cajita de la descripción. Y así, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias por verme.